Muy buenas, tenemos noticia de última hora en Clave Barça y no es una noticia precisamente positiva y que nos afecta directamente como el Dietel Barça que somos porque nuestro Dietel Barça, Ansu Fati, se ha vuelto a lesionar. Lesión en el entrenamiento de Ansu Fati. Vamos con ello. Pues hoy vemos que Ansu Fati se lesiona y no viajará a la gira por Estados Unidos. Atención, porque Hansi Flick estaba encantado con el trabajo del Dietel Barça de Ansu Fati. No podrá contar en la gira por Estados Unidos con Ansu Fati. Eso es un gran contratiempo porque, entre otras cosas, era una gran oportunidad de Ansu Fati de gustarle al nuevo entrenador Hansi Flick para ver si se contaba con él. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues no lo sabemos porque no va a hacer la gira. ¿Acerca es Tomás a Ansu Fati a una salida del Barça traspasado o cedido? Podría ser, podría ser. Hemos visto que esta mañana, bueno, hace escasos momentos, un comunicado oficial del Barça anunció que el delantero sufre una lesión en la planta del pie derecho y seguirá un tratamiento conservador en Barcelona para recuperarse. Así que malas noticias, no viajará a la gira de pretemporada por Estados Unidos. Aquí vemos el comunicado médico, Ansu Fati con una lesión en la planta del pie derecho seguirá tratamiento conservador en Barcelona y el tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución. Esto es lo que nos dicen siempre. ¿Qué es lo que tiene Ansu Fati? Pues Ansu Fati nos dicen que tiene una fascitis plantar. ¿Qué es una fascitis plantar? ¿Cuánto tiempo va a estar Ansu Fati fuera por esta lesión? Pues la ausencia de Ansu Fati en la gira le impedirá coger ritmo competitivo en los tres amistosos planificados contra el City, el Madrid y el Milán y falta por ver si el atacante estará recuperado para el trofeo Joan Gamper contra el Mónaco que está previsto para el 12 de agosto a las 8 en el estadio de Montjuic, en el estadio Olympic Jewish Compiles. Si queréis vamos a ver qué es una fascitis plantar, ¿vale? Fascitis plantar, aquí lo vemos. Fascitis plantar, ¿vale? Y así saldremos de dudas. Vamos a ver una fascitis plantar. La descripción. Vamos a ver. La fascitis plantar es una de las causas más comunes del dolor de talón. Implica la inflamación de la fascia plantar, que es el tejido grueso que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. La fascitis plantar comúnmente causa un dolor punzante que suele aparecer al dar los primeros pasos en la mañana. Luego de que te levantas y te mueves, el dolor normalmente disminuye, pero puede reaparecer después de estar de pie por periodos largos o cuando te pones de pie después de estar sentado. Se sabe poco sobre la causa de la fascitis plantar. Es más común en las personas que corren y tienen sobrepeso. Vale, pues ya sabemos lo que es la fascitis plantar. Normalmente no es algo grave, pero sí es algo bastante molesto. ¿Cuánto tiempo de recuperación necesita una fascitis plantar? Bueno, según nos han dicho, se puede jugar incluso con fascitis si te infiltras. En este caso, como es pretemporada, pues me imagino que es mejor un tratamiento conservador y a ver si se soluciona el tema. Como digo, no es nada grave, pero sí es molesto. Y suele durar aproximadamente un mes. A partir de ahí, claro, los jugadores no son personas normales. Los jugadores son jugadores profesionales que tienen todo un cuerpo técnico detrás, muy encima, con lo cual se pueden acortar los plazos. Lo de hecho, Ansu Fati lesionado no ir a la gira de Estados Unidos. No es grave, pero es muy posible que esté un mes apartado de los entrenamientos y, por supuesto, de los terrenos de juego. Es una lesión molesta, eso sí que es cierto. No es grave, pero sí molesta. En fin, vamos a ver si esto supone el traspaso y el adiós definitivo de Ansu Fati o una nueva cesión o si el club tiene paciencia y, a pesar de que es un jugador que parece muy propenso a las lesiones, pues se sigue confiando en Ansu Fati. El tiempo dirá. Suerte para nuestro 10 del Barça. Que se recupere lo antes posible. Un abrazo fuerte a todos. Saludos y Barça. Chao, chao.